y igual a hola cómo están hoy día acaba de encontrar un gpt para slides y creo que esto le va a cambiar la vida a muchos consultores y a todos los que nos toca trabajar mucho con powerpoint y en este caso con google slides el abon te va a ayudar a generar contenido para cada una de tus láminas así que lo vamos a probar te voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer la instalación paso a paso de esta herramienta para ver cómo funciona y ojalá ayudar a nivelar un poco la cancha entre todos los que generan láminas slides y powerpoints bueno lo primero obviamente es ir al marketplace de google apps donde vamos a instalar magic slides app que como ves acá en el preview es un generador de textos usando gpt entonces vamos a instalarlo como admin en este caso porque yo soy dueño del dominio si no eres dueño del dominio puedes usar el individual install y como ves en un clic ya quedó agregado efectivamente en mis slides voy a crear una nueva presentación para los que no conocen el short cut slide punto new y voy a abrir inmediatamente una presentación en blanco vamos a empezar a explorar este abon y a configurarlo entonces vamos aquí a los extensions magic slides app vamos a poner voy a poner mi api aquí y haga api y save listo entonces vamos a crear el topic de mi slide como dice acá primer paso y describí aquí en estas tres cajas bueno me pido primero el topic dije un hay marketing un hay marketing plan por a mobile banking fintech luego le pedí le agregué de información adicional que genere un go to market strategy usando social media tradition media y crear un plan de create a influencer tactical plan laborar tactical plan leverage user generated content vamos y vamos a generar que genera generating que pasa igual a creo que esto es lo que todo el mundo está esperando ver se acabó la dificultad de háganme un powerpoint de una presentación hay algunas herramientas como beauty beautiful o beauty ai beautiful ai que generan plantillas pero no te generan el contenido y creo que esto es una herramienta bastante mágica que estoy seguro que te va a ayudar a resolver algunos de tus problemas de powerpoint y bueno si este pequeño tutorial te sirvió y esta aplicación te gustó dale like al vídeo compártelo y obviamente déjame tus comentarios magic slides pricing tiene un costo de 8 dólares por mes 100 presentaciones por mes 72 dólares anuales 100 presentaciones por mes acceso a todos los previous slides 300 dólares bueno